Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Soy Professor Richard Leviano del Curso de Resumiento Verbal. Un nuevo día, una semana para empezar con un nuevo curso, un nuevo tema de este curso. Así que empecemos. El tema que vamos a tocar es conectores lógicos. Veamos el pequeño, analicemos la pequeña imagen que tenemos acá a continuación. Hice, hicimos ejercicios. El joven de acá dice, nosotros enseñamos danzas antes. Nosotros quisiéramos unir estas dos oraciones, formar una sola. Necesitamos un nexo, un puente en el cual pueda unificar estas dos oraciones y así poder trabajarlas en una sola oración. ¿No? Ese nexo, ese puente, esa palabra que necesitamos para unificar estas dos oraciones y formar una sola, se le dice conectores. Entonces, profesor, ¿qué cosas son conectores? Los conectores son palabras que tienen la finalidad de establecer conexión entre las ideas de un texto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que busca es conectar, entrelazar las ideas que hay en dos oraciones diferentes en una sola y así formar una noción con sentido completo, con sentido lógico. Esa es la función de los conectores, ¿sí? Y para ello existen tipos de conectores. Algunos de estos tipos de conectores que vamos a ver solamente son cuatro tipos. ¿Existen más? Sí. Si ustedes gustan, yo puedo hacer un segundo video, este, los demás tipos que existen de conectores. Ustedes me comentan, me piden en el comentario y yo puedo ampliar mucho más estos tipos de conectores para que tengan toda la gama de tipos de relaciones de conectores que hay en lo que es las letras. Así que, por ahora, solamente voy a hacer de los cuatro. Espero sus comentarios, espero sus, este, sus peticiones. Así que, empecemos. La edición, la edición, la función de la edición es añadir información. Todo con este tipo de edición, añadir información, añadir una característica más especial al sujeto o al objeto. Por ejemplo, tipos de conectores. También, además, más con tilde, aún, etc. Ejemplo, Julián es un confiado. Además, es muy tacaño. Te das cuenta, este conductor, además, está agregando una cualidad negativa a Julián. Su primera actividad es ser confiado y, a su vez, le agrega la cualidad de ser tacaño. Yo sé que es una cualidad negativa, pero se le agrega eso a Julián. Entonces, los conectores de edición van a añadir información extra, no al sujeto a quien se está refiriendo. Vamos a conseguir un tipo de contraste. Su función de contraste son expresar opiniones. La expresión oposición, perdón. La expresión oposición, o sea, siempre van a ir a expresarte la contraria de la palabra del inicio. ¿Cuáles son? En cambio, pero, sin embargo, no obstante, por ejemplo, etc. Tenemos Miguel y millonario. En cambio, tú eres pobre. Te das cuenta, la segunda parte se está oponiendo a la parte de millonario. Millonario a pobre, ¿no? Gordo a flaco. Alto a chato. Siempre estos conectores van a marcar esa posición entre lo uno y lo otro. Siempre en la contra, siempre en la inversa, siempre en la torna. Consecuencia. Bueno, su función es manifestar un efecto. ¿Se acuerdan? Causa de efecto. En la primera vez se va a dar la causa. Y que el conector te va a indicar el efecto de esa causa. Por ejemplo, tenemos los tipos. Son por tanto. Así que, por eso. Por tanto. La inversión. En consecuencia. Etcétera. No fuiste al mercado. Por lo tanto, no comerás. Te das cuenta, la primera acción de no de mercado. Tiene un efecto de que ya no vas a comer. Tú ya ha sido, comería. Te das cuenta, el efecto de una acción. Lo trasluce el conector y te va a indicar cuál es el efecto de dicha acción. Muy bien. Otro tipo de conector sería secuencial. Indica, obviamente, sucesión temporal. Lo que va a indicar es el ordenal, los sucesos o los hechos en una secuencia lógica y más lineal. Por ejemplo, los tipos de conector son antes, después, a tarde, luego, a la acción, etc. Primero jugaré en pelota, luego iré al colegio. Primero haré esta acción, luego seguiré la segunda acción. Lo que te hacen es ordenar las acciones en orden secuencial de tiempo y lógico. Primero yo no, primero no. Primero lo que tengo que hacer es lucharme, luego irme al colegio. Luego irme al colegio y irme al colegio y en el colegio voy a luchar. Así no es. Siempre hay un orden en secuencia lógica. Así que, eso es. Empecemos con este ejemplo. Un ejemplo para ver y verificar los conectores o identificar los conectores que están utilizando. Identifica tipo de caracteres. Al acercar un imán a un conjunto de ganchos metálicos, el científico experimenta que estos son atraídos por el imán. Por el contrario, cuando acerca el imán a un objeto de madera o de papel, el imán no los atrae. La evolución formula su hipótesis. Los cuerpos metálicos son atraídos por el imán. Veamos o encontremos. ¿Han se encontrado los conectores que se están utilizando acá? ¿Sí? ¿No? Dejad, te diste cuenta, ¿no? Hay dos conectores que se están utilizando. El primer conector sería el de acá. Por el contrario. Y el segundo conector sería conclusión. Analizamos el mismo conector. Sé por qué contarlo. En la primera parte, antes de este conector, dice que el imán no se atrae todo lo que es el metal. Y después de este conector, dice que no atrae madera ni papel. Atrae metal, no atrae madera ni papel. Entonces, ¿qué te sientes? Está indicando la opuesta de la primera oración. O sea, está indicando el contrario. Este, por lo tanto, sería aquel tipo de conector. Si vamos a la tabla, sería un conector de contraste. Porque te indica el opuesto de la primera oración. Muy bien. Entonces, la segunda conector sería en convulsión. En convulsión te va a indicar, este, lo que indica la convulsión. Después de este análisis, ¿cuál es la consecuencia de toda esta acción? ¿En qué consecuencia figura? La consecuencia indica acá que todos los cuerpos metálicos serían por el imán. Esta es la conclusión, la consecuencia, el efecto de todo este procedimiento. La conclusión está indicando el efecto de aquella acción primera. Entonces, si se está indicando acá, el conector se llamaría por consecuencia. No es así porque va a indicar el efecto de dicha acción. En convulsión. Muy bien, pues, ya lo tenemos acá. Muy bien. Espero hayan entendido el ejemplo. Hayan entendido el proceso de hoy. Porque así se utilizan los conectores para formar secuencialidades de orden lógico en los textos y también en la forma de hablar o también en la forma de ordenar nuestros pensamientos. Entonces, antes de la clase, nos vemos en la próxima oportunidad. Suscríbete, dale like. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, también dale like. Y comenta si es que deseas más conectores, más conectores o algún tema en específico que deseas que haga un video respecto a eso. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.